Desde nuestros antepasados, nuestras abuelitas, no sé la suya, pero la mía, la mía pues cualquier cosa lo resolvía con miel y limón, preparaba una mezcla de miel y limón. Obviamente en los tiempos en que yo me criaba todavía la miel era miel sin procesar, era miel que no estaba pasteurizada ni nada de eso, que todavía estaba vivita, pues yo siempre recomiendo la miel que esté en su estado natural. Ahora se acaba de descubrir que la miel contiene un probiótico, un probiótico es algo que nosotros relacionamos con la bacteria que vive en el intestino, por ejemplo dentro del cuerpo está el intestino y dentro de ese intestino vivo, vive una bacteria, vive una bacteria que es una bacteria buena que se llaman probióticos, los probióticos, los probióticos son bacterias buenas que se llaman probió, bio quiere decir vida, es provida, o sea que son organismos vivos. De hecho se sabe que la flora intestinal como tal de cada uno de nosotros pesa entre 3 a 4 libras, eso estamos hablando como de 2 a casi 3 kilos, o sea que casi 3 kilos del peso del cuerpo son probióticos. En efecto hay 10 veces más bacterias, número de bacterias en el intestino que células en el cuerpo, por lo tanto nosotros no estamos solos, estamos acompañados de esa bacteria probiótica que vive dentro de nosotros. Muchos de los problemas de salud empiezan cuando una persona empieza a consumir antibióticos, porque los antibióticos es verdad, matan las bacterias malas, patogénicas, pero desgraciadamente también matan las buenas. Entonces cuando una persona empieza a usar antibióticos, luego empieza a perder parte de su sistema inmune, porque el sistema inmune, se sabe que el sistema inmune reside, aproximadamente el 80% del sistema inmune reside dentro del intestino. Bueno, pues ahora la buena noticia es que la Universidad de Hiroshima en Japón estuvo haciendo estudios sobre la miel, entonces encontró lo siguiente en la miel. En la miel encontraron que la miel tiene su propio probiótico, esto es algo que no se sabía, o sea la miel parece que es solamente miel, pero tiene dentro un probiótico que se llama Lactobacillus cunquei. Lactobacillus cunquei es un probiótico que la abeja sacó de las plantas, de las flores, del polen y de allá lo trajo, se procesó y está vivito y coleando dentro de la miel. Por lo tanto recomiendo la miel, la miel definitivamente que ayuda a combatir las infecciones, ayuda a levantar el sistema inmune. Vamos a regresar a la abuelita, vamos a darle miel con limón, porque la verdad siempre triunfa.